Ciudad Obregón, Sonora a tiros Rodolfo García Gagiola era su nombre de pila A pesar de estar muy joven supo llegar muy arriba demostrando su valor en la procuraduría Fue comandante en Tijuana y llevó preso Ortiz Lara ante la ley federal para que allí declarara porque soltó al Gavilar cuando ya estaba en su jaula El poder es bien sabido es un arma de dos pilos porque a la sombra del árbol se cobijan los amigos y aquellos que tú atoraste quieren acabar contigo En la expo de Obregón Rodolfo se divertía Yadira lo acompañaba era su esposa querida él nunca se imaginaba que la muerte lo seguía La confianza más del hombre aquí quedó comprobado al comandante Rodolfo lo agarraron desarmado con armas de alto poder fúilmente lo asesinaron fúilmente lo asesinaron con armas de alto poder